Un miembro de la comunidad LGTBI y en condición de calle, identificado como Edilfe Rueda Mieles, alias La Gata, de 27 años, fue asesinado el sábado por la noche en Pailitas, Cesar. La víctima fue atacada por dos hombres en motocicleta que le dispararon a la altura de la cabeza y el glúteo, provocando su muerte instantánea. Las autoridades investigan los hechos considerando el microtráfico como posible motivo, ya que Rueda había sido arrestado recientemente por posesión de marihuana destinada a la venta. Edilfe Rueda Mieles, de 27 años, conocido con el alias La Gata, habitante en condición de calle y presuntamente miembro de la comunidad LGBTI, fue asesinado a tiros la noche del sábado por sicarios que se transportaban en motocicleta por la calle 1B, número 13-45 del barrio 27 de Marzo, municipio de Pailitas, Cesar. La víctima recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza y glúteo izquierdo, los cuales le causaron la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos. Alias La Gata, vivía en condición de calle y según información recolectada por las unidades policiales que llegan al lugar de los hechos, dos particulares que se movilizaban en una motocicleta marca Suzuki GN, sin placa, sorprendieron a la víctima y descargaron el arma de fuego, dejándolo tendido en la vía y huyeron del lugar, aprovechando la falta de iluminación y soledad del sector. Los actos urgentes fueron realizados por personal de las hijindeses, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y trasladaron a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Entretanto, iniciaron las investigaciones para establecer los móviles de este crimen. Como primera hipótesis, se maneja el microtráfico de sustancias estupefacientes, como posibles causas de la muerte de alias La Gata, ya que recientemente fue capturado por la Policía Nacional por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según reporte policial, el hombre tenía en su poder 50 envolturas de papel tipo cigarrillo y 10 bolsas plásticas, las cuales contenían 140 gramos de marihuana listas para su comercialización. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.